Esto es para ti, feliz cumpleaños Rosita Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Se acerca una fecha importantísima Es el cumpleaños de la Rose De mi novio Así que pensé, ¿qué puedo hacer, no? El año pasado nos fuimos hacia unos tipo cabañitas Que habían allá en, aquí se llama Vilcabamba Pasamos increíble igualmente Y ella también, cuando llega mi cumpleaños Siempre me hace cosas así que uno ni siquiera se lo espera En este cumpleaños que pasé el 20 de enero Me regaló un casco de moto Y también hicimos como que una mini fiestita por ahí Y pues, qué, 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 qué genial Uno ni siquiera se lo espera Y pues, ella te sorprende Así que dije en esta ocasión Yo qué puedo hacer para también sorprenderla Porque me gustaría, no sé, cumplir uno de sus sueños Cumplir una de sus añoranzas Algo que siempre ella quiere Así que me dije, ¿qué puedo hacer para sorprenderla? Para que, no sé, ella Me sorprendiste, no me lo esperaba También creo que yo a ella le debo mucho Que gracias a ella también estamos donde estamos Logramos lo que logramos Ella siempre me estaba apoyando en cada, en cada momento Siempre he estado como mi mano derecha Mi éxito también le debo a ella Así que le tengo una sorpresita Muy, muy, muy chévere Le dije, vamos, arréglate Nos vamos a que veas tu sorpresa Quiero que veas, quiero que lo manejes A usted ya lo voy a contar Pero ella aún no sabe Para ella es sorpresa Le voy a regalar un carro Carro Ella aún no tiene un carro No tiene cómo transportarse A sus posibilidades tampoco Ella no se ha atrevido a comprarse un carro Porque la verdad que no es nada fácil Es una inversión súper grande No es como decir, ah, me compré un carro Oye, pues ya Es algo que tienes que ahorrar mucho Te cuesta mucho sacrificio Yo lo he decidido Darle esa sorpresa Y no es cualquier carrito Es un carrito que ella siempre quiso Es un carrito que Que ella lo ve, lo ve como un sueño Y pues yo lo quiero hacer realidad Ella se está cambiando Creo que está, creo que lista, ojalá Nosotros ahorita ya estamos en Saragur Tenemos que ir a Aloha, a la ciudad Allá se va a llevar esta gran sorpresa El cumpleaños en sí es el 7 de abril Falta, falta, ¿cuántos días? Pero ya Le quiero empezar a festejar su cumpleaños Porque es una ocasión especial Yo creo que es una vez al año Pues es algo muy bonito Que personas allegadas a ti Cercanas a ti Te feliciten Te den regalos y toda la cosa Así que ¡Nos vamos! Aloha A regalar el carrito a mi novia Yo le dije a la Rose Que se ponga lo más guapa posible Creo que se ha pasado, amigos Porque ya está viniendo Y está Bien vestida Y creo que vale para la ocasión ¡Qué hermosa es mi novia! ¡Qué hermosa es mi novia! Hola ¡Oh, Rose! Nunca te vi con ese traje ¿En serio? Sí ¿Te gusta? No Sí Parece como una extensión de tu cabello No sé No te da diferencia ¿Ah, sí? ¡Wow! Está increíble Te dije que te pongas A la base Pero tú te pasaste Tenía para un momento especial Entonces Ya pues ¿Consideras que este es un momento especial? Sí Sí, sí, sí ¿Qué piensas que sea la super Esa según tú? No sé Igual Lo que importa es el detalle Así que Vamos Tenemos que irnos a Loja No es aquí en Saragura Es en Loja ¿A Loja? No Sí Hasta nos da una horita Así que Vamos, ¿no? Yo pensé que era aquí Vamos Pero igual estás Me vestida Me vestida Me vestida Muy bien, creo que yo me voy a ver No sé Pero fíjate Voy a hacer un contraste Así que nos vamos, Rosita Nos vamos Vamos Voy Amigas, acompáñanos en este día Yo pienso que va a ser muy emocionante Un día lleno de mucho De mucho De mucho sentimiento Y pues Pienso que la sorpresa que te tengo Te va a gustar ¿En serio? Sí Sí, sí, sí Es sorpresa Amigos Al parecer Escogimos un mal día Para esta sorpresa Porque está que llueve Que llueve Que llueve Acántanos Pero no importa Vamos contra el mal tiempo Vamos contra Vamos contra Contra, contra Estamos contra el tiempo Entonces Oye, pero si te bajas así Te hace frío Sí, ojalá que no Por lo mejor no Yo espero que esté siendo sol Esperamos que en Loja Amigos Se esté haciendo solcito Porque ahorita Se está que llueve Duro, duro, duro Pues ya estamos En Loja Ahora amigos Solo queda Ir Hacia donde Está la sorpresa Ay, no sé ¿Qué tienes? Por Dios Adivina, adivina ¿Qué puede ser? No sé Es algo que tú siempre has querido Es que yo digo Yo pensé que no se hubiera Ir a una cena O algo así O un almuerzo Pero ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que añoras? Muchas cosas Pero solo Rosa Te digo algo ¿Qué? Va a ser algo Que vas a recordar Toda tu vida Vas a quedar Marcada De por vida Nos vamos a tatuar Estamos llegando Estamos llegando A ver, Rose Cierra tus ojos Y luego yo te voy a cubrir Con mi mano, ¿ya? ¿Serio? ¿Cierro? ¿Ya? Cierra, cierra Estoy cerrado No me gusta nada Está bien ¿No puedo abrirlo? No, no, no Espera, ya Ya quiero abrir Espérate Tranquila Relájate Estamos cerca de llegar No sé ¿Qué estás haciendo? Párate segura Párate segura Rose Yo siento que esto Te mereces Te lo has ganado Te has luchado Cada, cada momento A mi lado Y pues siento que te mereces Así que de corazón Te lo digo Este bonito regalo Es para ti Espero que lo disfrutes Que lo gustes mucho Y pues No tengo palabras Estoy nervioso Muchas gracias Me estás viendo acá Ay no Qué nervioso Así que Date la vuelta Hoy Pues en este momento Frente a tus ojos Tienes un detalle Que me ha causado mucho sacrificio Estoy full nerviosa Te juraste Vale completamente la pena A la una Cuenta A las dos Y a las Una Dos Y tres Esto es para ti Feliz cumpleaños Rosita No joda No joda Es para mí Es una manera de agradecerte Por que me hubieras apoyado Siento que este carro Es un carro Es tu sueño que tú siempre has querido, algún día, algún día vas a lograr, algún día va a ser posible, y pues... ¡Ay, no! Y pues llegó el día y... Así que, voy a ver, ¿no? ¡No, no, no, no! Estoy dispuesto a llorar. Es una broma, ¿no? Es una broma. ¡Vamos, que morías! ¿Los topamos? ¿Los topamos juntos? No, 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 no. Primero, las rosas para ti, gramos. ¡Uy! Es demasiado, no puedo creerlo. Y feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¿Estás lista? Sí, pero estoy temblando aún, estoy de verdad... ¿Qué carro piensas que sea? Ahora que sabes que es un carro, ¿no? Yo ya sé qué es. ¿Qué carro es? Es un carro que yo siempre he querido. Es un Jeep. Sí, es un Jeep. Yo, yo, yo lo abro. Abre, abre, abre. Míralo. Míralo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Qué carro de mi sueño! ¿Qué te parece? Es un Jeep. Lo que siempre... Es que yo siempre me he dicho, me gustaría tener un Jeep y hasta para ti. Y así, te parece. Ya, no tengo palabras ya para decirlo. Es algo que no me puedo creer. No sé cuándo podría agradecerte todo. Es que es algo Jeep. Es que estoy llorando. No creo que quede bien. Sí, queda bien. Así que Rose, en este momento, el dueño aquí, gracias a Vigos, que ha hecho posible este sueño. Pues te va a venir y te va a explicar de qué nomás tiene este hermoso, hermoso, hermoso carro. Hasta a mí me gustó. Me gustó Fufu. Así que vamos, ven, ven. Ya quiero verlo. Hola, buenos días. Hola. Él es el gerente propietario de aquí de Vigos. Me gusta mucho, mucho. De la nueva dueña. Gracias a él. Chévere. Me ayudó bastante. Vamos a conocer. La sorpresa, ¿no? La sorpresa. Está bien, se lleva un lindo carro. Este es un Jeep Rubicon del año 2018. Está como nuevo. Aquí tiene sus llaves. Tiene sus llaves. Es una versión automática, doble caja. Está como nuevo. Es convertible. Ya le voy a indicar si salen las piecitas de la parte de arriba del techo. Para cuando usted quiera irse a la playa. Todo. Se desmonta todo el techo. Digna de la persona que se lo va a llevar, ¿no? Sí. Sí. Diga nomás. Si es suyo ya. Uy. Es la dueña. Perdón. ¿Qué tal está Ruth? Está hermosísimo. Bueno, así le explico un poquito más, ¿no? Este es un carro, como dije, automático. Tiene para andarlo en automático. Y la otra caja que es secuencial. Que puede dar con usted, meterle los cambios. Como un carro que fuera manual, ¿no? Ok. Sí. Tiene dos versiones. Sí tiene dos versiones. Es 4x4. Como le dije, aquí sacamos las piecitas. Y se desmonta la parte de arriba y el carro queda sin la capota. Entonces quedaría convertible. Es un carro que sirve para todo terreno. Lo que es asfalto, lo que es el lodo. Ah, increíble. Como usted desee y se puede disfrutarlo ya. ¡Préndalo, préndalo! Préndalo para que lo sientas. ¿Lo prendo? Sí, préndalo nomás. Claro. Es un poquito más adelante. Exactamente. Si solo pasa el freno, nada más. Si no es automático, solo pasa el freno. Ah, solo tengo... O sea, el freno nada más. Es que pide mejor todavía automático. No, nunca he manejado carro automático. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lejos! Sí. ¿Lo ve? Le hice una muy buena compra. Una buena sorpresa. ¿Y a este se le puede pintar de rosado para que quede como de Barbie? Que quede como de la Barbie. me lo hice. Ja, 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 ja. Esto ya está entregando el vehículo. Ahora sí, entremos sus documentos. Está su nombre del carro. Todo en regla. Notarizado y todo su nombre, ¿no? Incluso llavecita para que lo disfrute. Muchas gracias. ¿No te lo crees? Sí, yo quería ser mi nombre, es que... ¿No te lo crees todavía? No... No, dime que es una broma Es una broma, todo está bien Muchas gracias No, soy de las órdenes y siempre bienvenidos, ¿no? Ha sido un placer servirles Muchísimas gracias Excelente servicio y todo, muchísimas gracias Gracias por hacer posible este sueño No, para eso estamos, para cumplir sueños Muchísimas gracias Sí, vamos a manejarlo, ¿no? Vamos Es demasiado, te juro No sé, quiero contarles a mis papás, a mis hermanos, a todos Estoy muy emocionada Ni siquiera ellos se lo van a creer Así que vamos a probar Esta maravilla En este momento es la Rose Ya lo va a manejar, lo va a manejar Estoy nerviosa, ¿no? Ya, contará tus ánimos Estos venidos a los Rose con el look perfecto Ya ves, te quedas con el cargo del carro ¿Sí? Así que... La Rose maneja, ¿no? La duda es, amigos, hay un pequeño problema De que este carro es automático Y pues la Rose solo ha manejado manual Así que, pero creo que es más fácil Porque dicen que las personas haces más fácil manejar que un manual Yo creo que vas a poder de uno A ver, enciéndelo Eso... ¿Qué siente? Tengo miedo, te juro Tengo miedo Así que Rose va a manejar por primera vez Su carro, su jeep Según dicen que esto es más fácil que el manual Amigos, nos fuimos Ay, ¿qué pasó? Ya estamos caminando Nos vamos directo a Saraguro ya en este momento Con mi carro, no puedo creerlo Manejarás bien, cuidado Me pones más nerviosa tú Cuando dicen manejarás bien ¿Qué tal se siente? Está fácil, ¿no? Sí Vamos a meterlos en la monofraña Con este carro puedes ir a donde quiera Es como que no te va a quedar por ahí ¡Vis! ¡Vis! Es que te estoy llamando Y tú nada que respondes ¿Qué haces? Es que no te despertaste Que te llame, te llamo Y no, no por nada Ya me asustabas Y por eso te eché agua Para que no estén los cuantos Apura, tenemos que ir a grabar No puedes asustar Estaba soñando algo chévere Mira, no estoy soñando Apura, ahora vamos a acabar Estaba soñando que Hice cerca tu cumpleaños No, ya Pero tanto, tanto que te has dormido No, ya se me saludaba Es como que te despertabas Te juro que estaba Que te llamaba y te llamaba y nada ¡Vamos rápido a grabar! ¡Vamos rápido a grabar! ¿Qué estabas soñando? Que te he comprado un carro ¿En serio? ¿Qué es loco eres? Vamos a grabar rápido para... Ahí sí, para poder comprar un... Grabando, mi chico Si no, si dormido no se hagan la plata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!